Bien, voy a comenzar arrastrando y soltando la fotografía sobre el programa Photoshop. Ahora se ha abierto Camera RAW y eso es porque estoy trabajando con un archivo crudo, es decir un archivo RAW directamente de cámara. En este archivo o en esta ventana vamos a hacer un par de modificaciones, vemos que la fotografía ha sido tomada en un atardecer, es un contraluz, podemos ver que el sol estaba cayendo por la espalda y que puede definir la figura de esta señorita, la está separando del fondo, pero hay algunas partes que no están del todo bien expuestas, no están bien iluminadas y eso es lo que vamos a corregir ahora. Lo que podríamos hacer en primera instancia es corregirlo desde el histograma, cuando yo paso el cursor por encima del histograma veo que se ilumina ciertas partes, ahora yo le voy a hacer clic por el centro, le hago un clic, clic izquierdo del mouse y arrastro hacia la derecha. Mira, con esto estoy modificando algunos valores, en la parte inferior se está modificando la exposición y comienza a estar más iluminadas las partes oscuras. Lo voy a hacer también desde aquí, voy a modificar un poquito la exposición, también voy a estar modificando las iluminaciones, las iluminaciones las voy a arrastrar hacia la izquierda, para que estas partes de aquí, las partes que están muy iluminadas se reduzcan un poco, es decir, que no se lleguen a quemar. Una forma también para saber si estoy perdiendo información cuando hago la iluminación es presionando la tecla alt mientras modifico alguno de los controladores. Mira, yo voy a presionar alt y ahora modifico exposición. Me muestra en color blanco todas las zonas donde ya no hay información, donde se ha quemado la información. Entonces, por ahora está todo bien porque la información que me importa es de la modelo. El fondo, bueno, es inevitable. Era un color blanco que se ha quemado. El sol estaba por detrás y no hay nada que rescatar. Entonces, estoy presionando la tecla alt y modificando los controladores para ver en qué partes estoy modificando la información, teniendo cuidado de que no se queme. Voy a modificar iluminaciones hacia la izquierda. Como te dije, esto es para disminuir la cantidad de luz en determinadas zonas. Lo voy a modificar un poquito más hacia la izquierda. Ahora voy a estar modificando sombras. Lo muevo hacia la derecha. Con esto estoy rescatando la información de las partes en sombras. Mira, hacia la izquierda oscurezco. Hacia la derecha hay mucha más luz en las partes que están oscuras. Lo voy a arrastrar hacia la derecha un poco más. Y ahora voy a aumentar un poquito de oscuridad utilizando el control de negros. Le voy a devolver un poquito de sombras hacia la izquierda. Pero ahora le estoy devolviendo sombras, conservando los detalles que he rescatado al mover sombras. Arrastro un poquito más. Negro hacia la izquierda. También voy a estar aumentándole un poquito más de claridad hacia la derecha. Intensidad. Con esto estoy dándole un poquito de intensidad a los a los colores intermedios. Y le voy a bajar un poquito la saturación porque veo que en algunas partes está como un poquito saturado. Le bajo un poquito de saturación. Me parece que por ahí está bien. Ahora yo voy a ir hasta detalle. Voy a modificar la máscara. Para esto también presiono la tecla ALT. Arrastro hacia la derecha. Todo lo que está resaltado en color blanco es donde voy a estar aplicando los detalles. Todo lo que esté en color negro no voy a modificar los detalles. Estos trabajas en pares. Ahora voy a modificar la cantidad de detalle que quiero. Lo mismo con el radio. Un poquito más. Y la cantidad de detalle que quiero en el radio. Me parece que por ahí está bien. Vamos hasta ajustes de color. En saturación. Voy a modificar un poquito la saturación del rostro. Me parece que está muy naranja. Disminuyo los colores naranjas. Más o menos por ahí. Por ahí podría ser. Y también voy a ir hasta corrección de lente. Voy a activar quitar la aberración cromática. Ya sabemos que la aberración cromática es esta pequeña deformación del color que ocurre cuando la fotografía se aleja mucho más del centro. Bueno, esto también tiene que ver mucho con el tipo de objetivo que estén usando. También voy a activar la corrección de perfil y voy a elegir el perfil de color de la cámara que he utilizado, que es una Canon. Le voy a devolver un poquito las viñetas. Esto para oscurecer un poquito los extremos y centrar la atención al rostro o al cuerpo de la señorita. Ahora voy a presionar el botón abrir imagen y con esto se abre la imagen dentro de Photoshop. Bien. Voy a crear una capa duplicado con Control más J y desde la barra de menú voy a filtro, licuar. Voy a utilizar la herramienta congelar máscara para pintar las zonas que no quiero que sufran deformaciones. Ahora estoy pintando parte de la pileta y también la silueta, la figura de la señorita que está al fondo para no distorsionarla. También lo voy a pintar de este lado. El brazo no quiero distorsionar el brazo y tampoco a esta otra persona que está al fondo. Y ahora con la herramienta deformar hacia adelante voy a modificar el tamaño de esta herramienta. Lo puedo hacer desde la ventana de propiedades que se encuentra al lado derecho o también utilizando la combinación de teclas Alt más clic derecho. Presiono Alt y clic derecho. Estoy arrastrando hacia la derecha para que aumente el tamaño del pincel. Estoy utilizando una presión de 8 que es muy baja y está bien que sea baja porque esto me permite controlar la deformación de una manera más exacta. Voy a hacer algunas pequeñas correcciones estilizando la silueta de esta señorita. Bueno, esta señorita de por sí ya está está bien. Sin embargo, si es que acaso estás trabajando una foto que va a terminar de repente en alguna publicidad, entonces sí es conveniente hacer algunas pequeñas modificaciones o estilizar un poco su figura. Y eso es lo que estoy haciendo. Con mucho, con mucha paciencia y mucho cuidado estoy estoy deformando, estoy empujando. Estos pliegues que se han formado en la tela. También voy a crearle un poquito más, un poquito más de cintura. Voy a ensanchar un poquito más las piernas y la cadera. Te repito, esto no es necesario. Yo lo estoy haciendo para estilizar más su figura. Pero, si quieres, puedes hacerlo también con tus fotografías. También lo voy a hacer de aquí. Le voy a aumentar un poquito la parte superior. Lo que es el pecho. Un poquito más. Voy a modificar también un poquito los brazos. Estoy pintando de color rojo porque no quiero que se mueva la ventana. Lo voy a deformar un poquito. Por ahí está bien. Ahora, para quitar esto que he pintado de color rojo, voy a utilizar la herramienta descongelar máscara. Estoy quitando todo lo que está en rojo. Voy a volver a la herramienta de deformar hacia adelante y voy a hacer un par de modificaciones también por aquí. Voy a acercarme un poco hasta el rostro. También voy a estar quizás modificando un poco por aquí la forma del rostro. Sí, listo. Me parece que por ahí ya está bien. Sí, listo. Me parece que por ahí ya quedó bastante bien. Entonces podemos ver cómo estaba antes y cómo está después de la modificación que le hemos realizado. Antes, después. Así se puede ver el cambio. Presionamos OK para aplicar las modificaciones que hemos realizado. Ahora, vamos a crear una copia con la combinación de teclas CTRL más J. Lo voy a volver a hacer. He creado dos capas copia y las voy a renombrar como luz y sombra. A la capa luz voy a cambiar el modo de fusión. Lo voy a poner en trama. Le doy clic derecho. Opciones de fusión. Y aquí voy a modificar. A ver, un segundo. Voy a mover esta fotografía al lado. Clic derecho. Opciones de fusión. Voy a modificar los controladores de esta capa. Donde dice fusión es, si es gris, esta capa lo voy a mover hacia la derecha. Con esto estoy moviendo la información de la iluminación. Si te fijas, estoy restringiendo la luz solo a las partes que están mucho más iluminadas en la fotografía. El rostro, quizás el fondo, quizás la mano. Pero el cambio entre la luz y la sombra es muy brusco. Voy a crear un degradado entre la luz y la sombra. Ahora, presionando la tecla Alt y ahora le hago clic sobre este controlador. Cuando mantengo presionado Alt, puedo dividir este controlador y crear un degradado. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy creando un degradado entre las luces y sombras. Presiono OK. Voy a crear una máscara de capa. Barra de menú. Imagen. Aplicar imagen. Presiono OK. Voy a realizar el mismo proceso con la sombra. Incluso con Z. Sombra. Voy a cambiar el modo de fusión a multiplicar. Clic derecho. Opciones de fusión. Y ahora voy a modificar esto hacia la izquierda. Lo arrastro. También estoy creando una diferencia entre las partes iluminadas y las partes en sombras. Presiono la tecla Alt. Clic. Estoy dividiendo el manejador. Creando un degradado entre la parte oscura y las luces. Mira, voy a estar creando un degradado para las sombras. Presiono OK. También voy a crear una máscara de capa. Voy a esta barra de menú. Imagen. Aplicar imagen. Aquí voy a marcar invertir. Presiono OK. Ya tengo las luces y sombras. Pero ahora las voy a agrupar. Control más G. Voy a crear nuevamente una máscara de capa. Y vuelvo a barra de menú. Imagen. Aplicar imagen. Desmarco el check invertir. Presiono OK. Ya tengo aquí. Luces y sombras. Puedes darte cuenta. La diferencia. Este es el antes. El rostro se ve ya un poquito plano. También algunas partes del cuerpo se ven un poquito planas. Y ahora después. Tiene más volumen. Hay más contraste entre luces y sombras. Esto lo puedes modificar desde la máscara de capa. Puedo utilizar un pincel. Quizás no quiero utilizar esta diferencia. Este contraste en el fondo. Porque ya está muy iluminado. Lo que puedo hacer es pintarlo de color oscuro. Es decir, estoy ocultando el contraste que he creado. Lo voy a estar aplicando solo a la modelo. Y no al fondo. Al menos no en las partes que están muy iluminadas. Listo. Ahora. Voy a crear una capa combinada. Lo voy a hacer con Control Alt Shift E. He creado una capa combinada. Voy a crear un destello. Una luz. Es como si la luz del fondo se hubiera filtrado delante de la modelo. Lo voy a hacer creando una capa vacía. Voy a pintar esta capa vacía de color negro. Voy a ir hasta Barra de Menú. Filtro. Interpretar. Destello. Aparece una nueva ventana. Con una miniatura. Yo voy a calcular por donde es que se encuentra la modelo. Que está más o menos por aquí. La luz debería de estar por aquí. También voy a modificar. Ahora voy a estar simulando haber utilizado un lente de 35 milímetros. Presiono OK. Cambio el modo de fusión por Trama. Trama oculta todo lo que está en color oscuro. Y mantiene las luces. Puedo modificar la posición del destello. Lo voy a poner por aquí. También voy a modificar la posición de esta orbe. Utilizando la herramienta Lazo. Hago una selección. Control T para transformar. Lo voy a mover un poquito más hacia abajo. Y también voy a crear un duplicado. Control J para crear una copia. Vuelvo a ponerlo en modo Trama. Y Control T para transformar. Lo voy a reducir de tamaño. Lo voy a poner por aquí. Me parece que está muy definido. Está muy claro. Lo voy a emborronar un poco. Desde Barra de Menú, Filtro, Desenfocar y Desenfoque Gaussial. Con esto voy a estar emborronando un poco la orbe. Lo mismo con esta de aquí abajo. Está bastante grande y ya está bastante definida. Está creando mucha tensión. Barra de Menú, Filtro, Desenfocar, Desenfoque Gaussial. Me parece que por ahí ya está bien. Presiono OK. Es más, lo voy a mover un poquito hacia abajo. Control T. Por ahí. Control D para deseleccionar. Y por último voy a crear una capa combinada. Esto lo voy a hacer utilizando la combinación de teclas. Control Alt Shift E. Voy a Barra de Menú, Filtro, Otro, Paso Alto. Paso Alto me va a servir para poder incrementar el nivel de detalle en mi fotografía. Entonces yo debo de tener mucho cuidado porque si lo arrastro esto hacia la derecha estoy incrementando demasiado el detalle y no se va a ver muy bien. Yo he colocado 0.9. Ha quedado bastante bien. Voy a poner OK. Cambio el modo de fusión a Luz Lineal. Puedo ver la diferencia. Me acerco bastante. Como era antes, como hasta después. Le está aumentando mucha más definición. Y eso es todo. Ya hice una corrección. Perdón, un procesado básico para una fotografía. Espero que te haya servido. Y si tienes alguna duda, no tengas problema de dejarme la pregunta en los comentarios. Nos vemos. ¿Seña? No.